Bueno, esos temas del doctor, pero ahora tenemos aquí a Alexandra de Camila Accessories, que es quien nos suple a nosotros de estos bellos collares y todo lo que he tenido yo de accesorios últimamente. Y aquí tenemos una muestra y la tenemos aquí, Alexandra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Y vamos a hablar ahora de todo esto. Vamos a hablar de todo esto, la nueva tendencia para la primavera. ¿Qué es lo que se va a usar? Para esta nueva tendencia tenemos lo que es los pom-poms, que son este estilo, este estilo que yo tengo. Que usan mucho los niños para jugar. Para jugar, pero ahora lo estamos usando nosotras también para destacar lo que es la nueva tendencia para esta primavera. En arete, tenemos arete, pulsera, también lo tenemos en el choker. ¡Oh, sí! Porque el choker todavía no ha cambiado. ¿Se va a usar en esta temporada? Sí, el choker de mora. Mírenlo acá, mírenlo acá, que ahí se ve mejor. Lo tenemos en, usualmente el choker es como lo tradicional, es el negro, pero ahora... Viene con colores. Viene con colores, también viene con, tú sabes, más elegante, con piedra y lo que te dije, los pom-poms. Bueno, mírenlo acá. Y también el mismo choker, pero también algo más clásico, más vestible, que con esto podemos ir también para una ocasión especial, una fiesta. Estos son ya como más paradigmas. Pero ya eso no lo podemos usar nosotras las que somos plus. No. Las plus usamos estos. Un poquito más largo, porque si tú tienes el cuello un poco corto, no es recomendable el choker. Es más recomendable este estilo. Que es bien bonito, porque vienen como en layers. Tú sabes lo diferente. Y hay, por ejemplo, este que llega arriba, miren, este que está acá. Bueno, este llega un poquito más abajo, pero este llega arriba. Pero ese sí se puede usar. Ese sí, porque este tiene la opción que tú lo puedes cambiar. Lo puedes alargar. Alargar. Tanto lo puedes usar un poco más arriba, o como lo puede usar una persona que sea de cuello un poco más corto. También he escuchado que los collares que llevan esta, como corte B, aquí, como este que está acá. Déjenme ver si aquí se ve. Ok, ahí. O este mismo que está acá, que son como así a lo largo, aunque sean pegados acá, pueden funcionar para las mujeres plus. Sí, estos son perfectos porque como viene con el corte, como dirían B, es perfecto y no es un collar que está tan pegado. Porque si tú te fijas, lo bueno de tú saber si tienes el cuello un poco corto es que siempre usar... Tres dedos. Tres dedos. Ay, no es tan corto, no, miren, me quedo chica. O sea, no ponerte algo que está aquí tan arriba, sino tres dedos para abajo. Bueno, ya... Y es perfecto. ¿Vieron qué técnica? Esa es una técnica perfecta para mí. También vi algo, Lía tiene algo... Lía se puso bien primavera. Sí. Lía está bien primavera. Lía, tienes que pararte aquí, déjame ver si aquí se ve, Lía está primavera, mírenlos allá, a la cámara, mira los aretes. Ella trajo también su... esto es también de la nueva tendencia porque ahora también que se están usando bastante los colores neones, pero no un neón como se estaba usando hace, vamos a decir, tres años atrás que era un neón en un solo color. Ahora es un neón pero en diferentes colores. Ok. ¿Estos también se están usando ahora? La ventaja de eso es que tanto lo puede usar como un collar, como una pulsera. Eso tiene... esos son lo que uno le llaman los collares con otra... ¿Con otro uso? Sí, otro uso. Que no es solamente simplemente un collar, es también una pulsera. ¿Este tipo de pulseras también y este tipo de aretes? Este arete está también bastante de tendencia. Serían como los tazos, pero debe de ser en hilo, es como en cristal. Lo tenemos en cristal y también lo tenemos así en estas piedrecitas que son un poquito más sencillas que el cristal, pero como quieras se miran elegantes. A mí me gustan todos, a mí me gustan todos. Y los anillos, miren, este anillo es de Camila Accessory, pero veo aquí más anillos. Más anillos. ¿Los anillos se van a usar así con piedras o se van a usar también con colores neones? El anillo viene diferente material. Vienen ahora, se van a usar bastante los colores pasteles, que no es tan llamativo como decir los neones, pero sí con su color. Ok. Sí con su color. Ok, este también. Miren estas pulseras, a mí me encantan estas pulseras que tengo hoy. Esta es como, vamos a decir, como el mismo uso que se le puede dar al, 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 a este que el día tiene. Bueno, me lo voy a quitar para que ustedes vean, porque pueden verlo. Sí, que tiene diferente utilidad. Parece un collar, parece un collar, pero usted se lo envuelve dos o tres veces, yo tres lo hice, y es una pulsera perfectamente. Así que, ¿y este qué? Esto es como, ese que está ahí, porque también, lo único bueno de esta nueva tendencia es que está bastante cómoda. Lía está mostrándote todo. Ella es mi asistente, ella es mi asistente. Lo único bueno de esta nueva tendencia es que está cómoda, porque, por ejemplo, si a ti no, tú no eres mucho de tantos colores, pero tú quieres estar a la moda, tú también puedes usar lo que son. Estos colores. Flores, y que son un poco más pateles, y son flores. Que si no te gusta el pompón, tú también tienes la opción de hoy. Ay, Dios mío, cuántas cosas es ella. Aquí, ella estaba desde temprano acá, y la gente está vuelta loca con todo lo que ella trajo. No pudimos mostrarlo todo. Todo. En otra ocasión sí lo mostraremos. Y le daremos también otro tip, también, que, por ejemplo, el choker, si a ti no eres tanto de usar, oh, un simple choker, tú también tienes la opción. Tú siempre tienes una cadenita larga. Ponerte una cadenita larga, tú chocas, y se miran muy bonitos, porque tú le quieres dar otro look, no sea simplemente un choker. Yo no lo he usado, pero pronto lo voy a usar para que ustedes vean cómo es. Sí, es muy bonito, que lo puedes poner, por ejemplo, dos cadenas y el choker, y se ven bien bonitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme en tu programa. ¿Dónde pueden conseguir estos accesorios? Creo que tenemos la información. Sí, tenemos la información como quiera. Tenemos en el Instagram, en Asesorys Camila, en Underscop. En Facebook también. Y también en Facebook. Y prontamente en Bellas con Curvas. Y prontamente en Bellas con Curvas. Y también en mi número de teléfono también. Dar tu teléfono. Sí, me pueden escribir por WhatsApp. ¿Cuál es el número? Sería 347-872-2751. Bueno, ahí está todo. Ahora ya quiero darle al señor José Zamboye de este lado, o no vamos a ir para aquel lado, o cómo es la cosa. ¿Usted se va a unir a nosotros? Sí, vamos a unirnos, Silvira. Oye, oye. Oye. Esperando que usted me diga qué le pareció el programa de hoy. No. A pesar de todas las interrupciones que se han tenido. Díganme qué le pareció. Señores, dejen de estar boicoteando a ese hoy. No vale la pena, porque como quiera, cuando va a ser primavera, eso nadie, nadie lo para. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero nada, nosotros somos felices y cumplimos con nuestro trabajo. Cumplimos con estar aquí al pie del cañón como cada domingo. Y de traerles las mejores informaciones. Miren cuántas cosas bellas hemos puesto hoy. ¿Qué le parece a usted su sorpresa de cumpleaños? Muy agradecido. Muchísimas gracias. No me lo he esperado. Esa es la sorpresa. Es la parte de la sorpresa. Así que muchísimas gracias, señores. Bueno, pues nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo para estar aquí, como siempre, de 3 a 5 de la tarde, desde la ciudad de Nueva York para el mundo, la República Dominicana, todo Estados Unidos, por todos lados. Y así es, Indira. Éxitos a la Marcha Verde. Así es. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.